en el noticiero de los sábados de la televisión pública y seguimos con los muchos homenajes a 40 años de Malvinas. En este caso volvemos en vivo al Congreso. Así es, porque ¿qué es lo que está previsto, Laura Maiocchi? Lo que está ocurriendo en este mismo momento, María Rosa Llorio. Fíjense qué homenaje histórico, María Rosa Llorio cantando, otra vez homenajeando en esta suerte de recuerdo de aquellos años. Estamos hablando de la década del 60 en adelante, los clásicos de Porzui Gieco. ¿Recuerdan? Aquella banda de León Gieco, Porchetto, María Rosa Llorio, Nito Mestre, por supuesto Charly, cantando David Lebon también, los temas históricos, o acá tendría que estar la Radice, que es para ella esto. Bueno, la Orquesta del Colón, la más premiada, la considerada la número uno desde el año 1918 en adelante. También aquí, desde las etapas fundacionales, recordemos que están aquí homenajeando a 40 años de Malvinas. A cielo abierto, se han cortado las laterales, hay un gran vallado, hay público, invitados especiales. Recordemos que hay un mapping que ya comienza a verse, luego de que canten algunos de los, por supuesto, cantautores, como María Rosa Llorio y otros que estarán desfilando por este lugar. Se podrá ver la técnica del mapping. Recuerdan ustedes, Cecilia y también Daniel, cuando en el Bicentenario sobre el Cabildo y la Casa de Gobierno se puso de manifiesto esa nueva técnica en aquel momento y realmente ha quedado impregnado, por supuesto, en el recuerdo de lo popular y en el recuerdo de lo que podríamos decir, espectáculos masivos al aire libre. Cuando cae ya la tarde, cuando ya no están los momentos de los rayos del sol sobre el contraste de la noche, bueno, aguanten las Malvinas, dice María Rosa Llorio, ¿no? Y le aplauden, le aplauden de pie. La técnica del mapping comienza a contrastarse y a verse sobre el frente del Congreso Nacional. Los escucho. Laura, te contamos, tenemos pantalla doble, estamos viendo en vivo lo que nos mostrás desde el Congreso y a David Levón en Tecnópolis en vivo, así que un lujo poder llevarle a todo el país. ¡Uy, impresionante! Sí, llevar en vivo los dos, dos de los homenajes que en este momento se realizan aquí en Ciudad de Buenos Aires, tan importantes a 40 años de Malvinas. Claro, y Levón y Llorio, ¿no? Dos representantes de los 80 en la música argentina, en el rock nacional. Laurita recién hacía referencia a esto, con ese telón de fondo de las Islas Malvinas, con ese mapping de las Islas Malvinas que también estamos compartiendo contigo. Laura. Claro, recordar a Porzuigieco, recordar a Porchetto, uno de los temas principales que tuvo que ver con la guerra de Malvinas, con los chicos de la guerra, con esa época, ¿no? Y bueno, lo escucho a Levón también, ¿eh? Y claro, los mayores representantes, los máximos representantes de nuestra canción de rock nacional por aquellos años cuando las radios, la televisión, se poblara de verdaderamente nuestros autores en nuestro idioma, recuerden, ¿no? También que tuvo que ver con mucho de todo aquello. 40 años de Malvinas, sobre el Congreso Nacional, sobre la avenida Entre Ríos, luego de una jornada realmente inolvidable, muy emocionante en el interior, y lo que pasa ahora afuera, sobre el escenario. Vamos a escuchar parte de los artistas, de los, podríamos decir, cantautores, que siguen recordando aquella época cuando se cantaba también, por supuesto, para homenajear a los veteranos de Malvinas. Esperando nacer Ya con este minuto es Ande y con Aníbal, por cada, lo que vamos a tratar de esbusar. Muy bien, muchísimas gracias.